Gracias a todos por estar aquí, un placer poder reconocer a una mujer líder que día a día nos inspira a emprender y a crear, a ser un luz en un mundo de oportunidades. Unidos por la música Special Award, Mary Sanchez. Bueno, ahora sin tarjetas que confundan. ¡Vamos de nuevo! Hay una frase que Maya Angelou, que seguramente todos la conocen o por lo menos la hemos escuchado, una mujer tremendamente inspiradora, que la acuñó en los años 70, que dice la única forma de ser felices y ser libres es cuando no perteneces a nada. Y es una frase que siempre, siempre me contrarió muchísimo. Digo yo, una persona que sufrió bullying, que sufrió humillaciones durante toda su vida, durante toda su infancia, siempre sesgada por ser diferente, siempre sesgada por no cumplir con los cánones de belleza que la sociedad imponía en su momento, que tanto sufrí por no ser integrada y aceptada en una comunidad, en una sociedad. ¿Cómo puede ser que eso me haga libre y me haga feliz? No ser aceptada. Viniendo del mundo de los años, viniendo y trabajando después de tanto tiempo en el mundo del marketing, donde en el marketing enseñamos y ayudamos a las marcas a vender, a vender la idea de pertenecer, porque yo tengo algo que compro para pertenecer. Entonces, ¿cómo puede ser que eso me haga distinto, que me haga libre, que me haga libre no pertenecer? Aprendí en el peor estado de mi vida, hace solamente 8 años, en esos estadios que uno dice, la noche oscura del alma, con una depresión terrible que me tenía en cama, y con 140 kilos de peso, era literal, era otra persona al lado mío. Con la salud destruida, con una hija sola que criar, con un mundo que se derrumbaba, aprendí el concepto de lo que decía Maya Angelou, de que solamente cuando no perteneces y cuando no intentas pertenecer desde la desesperación por estar en algo, y empezás a amarte a vos misma, y empezás a entender que solamente nosotros nos podemos sacar de cualquier estado y podemos estar donde estemos, donde querramos estar, es ahí cuando podemos lograr lo que querramos. Hoy tenemos la posibilidad de lograr, estamos siempre a una sola decisión de cambiar nuestra vida para siempre. Todos hoy estamos a una sola decisión que ustedes saben cuáles, cada uno sabe, la vida de cada uno, a una sola decisión de una mejor salud, a una sola decisión de un mejor trabajo, o de emprender, o de hacer algo con el talento que enterramos hace tanto tiempo porque no nos animamos, por lo que diga la sociedad o porque le digan los demás. A una sola conversación de una relación mejor, de un matrimonio mejor, a una sola conversación, a una sola decisión. Y todos los días pasamos año a año, y pasamos día a día, y se nos van pasando los años y seguimos sin desplegar ese talento que tenemos. Entonces, ¿cuál es el mayor punto de partida? Es empezar. Simplemente porque ese, well, yeah, heck yeah, como dicen acá, ¿verdad? Heck yeah, o hell yeah, ¿verdad? Ya fue, decimos los argentinos, ya fue. Vamos para adelante. Ese ya fue va a ser mucho más, esa decisión que tomemos por el tema que sea en nuestra vida va a ser mucho más importante y va a ser mucho más que cualquier video motivador que veamos, cualquier reel de Instagram que veamos, etc. Tenemos un montón de información, pero no tomamos las decisiones. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a no ser aceptados. Por miedo a no estar insertos en una sociedad que a veces nos condena, que a veces nos señala por ser diferentes. Y Hidu Krishnamurti decía que no hay nada de normal en estar completamente adaptado a una sociedad profundamente enferma, una sociedad que nos dice siempre lo que tenemos que hacer, con quién tenemos que estar, cómo tiene que ser nuestra familia perfecta, las relaciones que tenemos que tener. Hoy es día que nosotros podamos tomar la decisión de lanzar esa voz e ir por lo que nosotros queremos, para lo que somos. Si lo tenés acá y lo tenés en el pecho y lo tenés acá dentro, ese es un llamado del alma de que definitivamente es para vos, lo que sea que te guste hacer. No hay trabajo mejor que otro, no hay emprendimiento mejor que otro, no hay relación mejor que otro. Naciste para brillar y hay una vida que te espera cuando dejas el miedo y cruzas del otro lado. Si yo, una mujer de un pueblito chiquito de Argentina, de la provincia de Buenos Aires en Argentina, en el sur del mundo para los que no conocen mi país, pudo salir adelante de los peores avatares de la vida y tratando de lograr e impactar, y ha impactado y ha logrado en tantas personas que se animen a emprender, que se animen y que recuperen su poder y se conecten, todos podemos. Porque solamente se trata de que no quede solamente en un sueño. Si yo no tengo un plan para esas metas que tengo, solamente queda un sueño. Y por los sueños se suspira, por las metas se trabaja. ¡Adelante! ¡Wow! ¡That's all I'm going to say! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!